Hola, buenas noches a todos, pues bueno, estamos listos para la capacitación de esta semana y esta semana tocan varios temas importantes que nos ayuda, como estamos empezando el año, Susana ya nos dio algunas fechas, nos dio algunas metas, nos dio algunos cambios, entonces tenemos todas las reglas del juego, el chiste ahorita es entenderlas, anotarlas, tenerlas claras y en base a eso poder ir hacia adelante. Entonces, vamos a ver esto, tenemos algunas fechas aquí, para los que ya se ganaron el Évate 1, que fue la primera iniciativa que sacó Susana de este formato, todavía no se ha efectuado el viaje, pero la fecha va a ser del 8 al 11 de abril, entonces para los que ganaron el Évate 1, que muy bien para todos los del equipo que lo ganaron, va a ser la fecha donde se va a efectuar el viaje. Luego tenemos el Évate 2, que va a ser el de Disney, que acaba de terminar apenas el 1 de enero, la calificación, entonces también estamos súper contentos de que muchos del equipo calificaron para este incentivo de Disney, va a estar súper padre, yo creo que va a ser de los viajes más, no sé, como más padres, bueno, a mí me encanta Disney, entonces para mí se me hace súper especial ese viaje en particular. Entonces, todavía un chorro de tiempo para poderlo empezar a trabajar, empezarlo a formar, para la gente que ya está como en eso, digamos, como que lo tiene ya en la mente, que con algunos del equipo que lo he platicado, ya lo tienen en mente, hay que planearlo bien y tenemos, bueno, el viaje que va a ser en octubre. Entonces, bueno, esto se los digo porque es importante que anotemos esas fechas, los que ya se ganaron el viaje, pues que las tengan claras, pero también porque el Executive Summit en Jamaica, pues apenas va a venir en octubre y sí tenemos todavía tiempo para poder calificar, tenemos hasta el 2 de julio para poder calificar. Ahora, aquí algo, algo interesante es que algunas cosas de USANA, que es esto de los viajes, han tenido algunas como adaptaciones a todo esto de la pandemia y la nueva normalidad, entonces estas adaptaciones son nuevas opciones, que la verdad es que está muy padre, porque antes te ganabas el viaje, que obviamente querías ir al viaje, pero en esta ocasión no solo, bueno, no solo vamos a tener la oportunidad de ganar el viaje, sino que si se nos complica el viaje o alguna otra cuestión, podemos escoger dentro de estas opciones, que está el viaje que nos ganamos, lo podemos tomar. La segunda opción es canjear ese viaje por un voucher de viaje a un destino distinto con fechas abiertas, entonces van a tener una fecha de caducidad de esos viajes, pero vamos a poderlo cambiar. Entonces, por ejemplo, si nos ganamos el de Disney, nos va a llegar un correo y nos va a decir, tienes el viaje de Disney, quieres ir al viaje de Disney o quieres alguna de estas otras opciones. Entonces, el voucher de viaje es una opción padre, digo, la verdad es que yo creo que nunca es igual un viaje de USANA a un viaje distinto, que el voucher de viaje es como para ir con alguien más en otro destino, que ahí te van a decir también las opciones de esos viajes, ¿no? Pero bueno, ese es el voucher de viaje, que lo podemos, es una opción que se adiciona para tener flexibilidad en cuanto a las fechas, que no sea esa fecha en particular y ese evento en particular, ¿va? Luego tenemos el regalo de lujo, que eso es el regalo de lujo, también es un regalo como padre que te va a mandar USANA, equivalente al precio del viaje que te ganaste. Entonces, pues también yo creo que va a estar muy padre esos regalos y la última es bonificación, que es en dinero, ¿va? Entonces, también si no quieres el regalo, no quieres el viaje, puedes canjearlo por dinero en efectivo y ese dinero, pues te lo depositarán directamente, ¿va? Entonces, son nuevas opciones que surgen en este 2021. Cuando te ganas uno de los incentivos, te llega un correo con estas opciones y entonces ya tú decides cuál es la que prefieres. Ahora, algo que sorprendió muchísimo USANA México es que Elévate 2 no se esperaba que hubiera tantos ganadores, o sea, la verdad es que está padrísimo que haya ganado tanta gente, que se hayan puesto las pilas y yo creo que para, pues digamos como que del Elévate 1 aprendimos, del Elévate 2 seguimos aprendiendo, entramos en la acción, tenemos más clientes, entonces estamos creciendo y para este Elévate 2 hubo 138 ganadores, o sea, hubo muchísimos. Las expectativas que tenían eran 60 ganadores, entonces hubo más del doble de los ganadores que se esperaban, lo cual sorprendió muchísimo a USANA y algo que también está sorprendente es que 11 ganaron el nivel 1, 33 ganaron el nivel 2 y 94 ganaron el nivel 3. Entonces, si se dan cuenta, fue como de menos a más, lo cual es muy curioso porque yo pensé que sería algo distinto, ¿no? Como que 94 ganarían el nivel 1, 33 igual y sí el nivel 2 y 11 quizá el nivel 3, pero fue al revés, o sea, los que más ganaron fueron justo el nivel 3, que era el más complicado de ganarse. Aquí tenemos un poco el desglose en cuanto a rangos, cómo se repartió. 8 líderes diamante ganaron lo de Elévate, 5 líderes esmeralda ganaron Elévate, 13 líderes rubí, 23 líderes oro, 48 líderes plata, 14 líderes bronce y 27 líder triunfador y constructor ganaron lo de Elévate. Entonces, así es como se conforman los ganadores de este gran incentivo de Elévate 2 que va a ser en Disney, que la verdad yo creo que va a estar fuera de serie. Y bueno, no queda ahí porque ahorita empezamos un nuevo ciclo, ¿no? O sea, esto terminó el primero de enero, pero a partir del 2 de enero, o sea, un día después, empezó un nuevo concurso, ¿va? Entonces, para los que ya hemos estado empezando a agarrar la onda a esto del Elévate, de tener clientes, de empezar a generar estrategias, de tener más gente con la cual trabajar, tenemos este nuevo, esta nueva oportunidad que empezó a partir del 2 de enero. Es que ya arrancó, ya empezó a correr el tiempo y si ya empezamos a hacer algunos puntos, ya incluso vamos con algunos puntos a favor. Ahora nada más es tomar en cuenta que es del 2 de enero al viernes 2 de julio. Entonces, esto es algo importante porque tenemos que tener en cuenta esas 26 semanas, esos 26 viernes, para poder hacer un plan, ¿va? O sea, si hacemos un plan, es bastante posible. Yo también les recomiendo que platiquen con algunos de los que ya ganaron algunos de los Elévates, porque les pueden dar muy buenas ideas de cómo hacerlo, pero yo creo que la mayoría de los que han ganado, de los con los que he platicado, han tenido un plan. Entonces, eso también es algo importante, no nada más decir, ah, me lo quiero ganar y ya, sino me lo quiero ganar y tengo que hacer un plan. O sea, ¿qué voy a hacer? Y a ver en dónde me trepo, pero tengo que hacer que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacer este plan para Elévate 3, que va a ser en la Riviera Maya, va a ser un viaje en la Riviera Maya y tenemos que sería más o menos cada semana 326.9 puntos, lo que tendríamos que hacer cada semana. Entonces, ya pasó un viernes, ahorita vamos empezando la segunda semana apenas, o sea, literal, tenemos ahorita todo el camino libre por delante, así es que podemos echarle todos los kilos para poderlo lograr. Y 326 puntos a la semana sí es algo de puntaje, o sea, no es como que me levanté y ya aparecieron ahí los puntos, pero tampoco es una meta así como imposible, ¿no? O sea, no es algo complicadísimo, nada más sí requiere de que le pongamos intencionalidad para que podamos diseñar algún plan y el cual podamos trabajar cada semana y de esa forma nos podamos acercar a la meta. Y poco a poco van a ver cómo muchos de los que, de hecho varios de los que se lo han ganado no lo han ganado hasta la última semana. La mayoría empiezan con un plan y de repente como van teniendo, es como una bola de nieve que va creciendo, creciendo, creciendo y de repente acaban, antes de lo que ellos tenían pronosticado, el ganar el viaje de Elévate. Entonces, este es el tercero, ya aprendimos del 1 y del 2, vamos por este tercero. Algo padre es que cada vez hay más ganadores, así es que para este Elévate 3 vamos a ver cuántos de G+, califican. Este para Elévate 1 calificaron varios, para Elévate 2 calificaron más de G+, y para este Elévate 3, pues vamos a tratar de hacer muchos más, ¿va? Eso estaría increíble. Y bueno, como les decía, va a ser en la Riviera Maya, las bases son muy similares, de hecho son prácticamente iguales a Elévate 2, que Elévate 2 tenía una restricción de mil puntos de volumen de compra por cada cliente o por cada socio nuevo, ¿va? Entonces, esa es una de las cuestiones que cambiaron de Elévate 1 a Elévate 2 y se van a mantener en el Elévate 3, que son los mil puntos de volumen de compra máximo por cada cliente o socio que se inscriba. Ahora, acuérdense que nos van a tomar en cuenta los socios que se inscriban a partir del 2 de enero, ¿va? Entonces, si son clientes que ya vienen del Elévate 1, no nos van a contar para este Elévate 3. O sea, tienen que ser clientes que sean inscritos a partir del 2 de enero, ¿va? Entonces, eso también es algo importante. Y vamos a ver aquí los puntos que ahora nos van a pedir, ¿va? Entonces, para el nivel 1 de ganar, nos van a pedir 8,500 puntos de volumen de compra. Esto incluye un hospedaje todo pagado para dos personas, ¿va? Luego tenemos el nivel 2, que son 11,000 puntos. Y este es un premio que es el mismo premio del nivel 1, más un entrenamiento exclusivo con Ejecutivos de Usana. Entonces, esto del entrenamiento exclusivo con Ejecutivos de Usana, la verdad es que tiene bastante sentido porque puedes acercarte mucho más a quién controla la compañía, ¿no? A cómo toman las decisiones, por qué las toman, hacerte amigo también de muchos de ellos. Y vale mucho la pena el poder, pues, acercarte a esta gente, ¿no? Entonces, para eso es el nivel 2, tenemos esa gran oportunidad. Y el nivel 3 es lo del nivel 1, más lo del nivel 2, más lo del nivel 3. El nivel 3 es un upgrade de habitación. Entonces, quizá nos darán una suite, nos van a dar una habitación muy padre, que por sí, desde la del nivel 1, es una gran habitación. Bueno, seguramente va a ser un hotel padrísimo, como lo hace Usana, un estilo de viaje Usana, pero te van a hacer un upgrade. O sea, van a mejorar todavía tu habitación. Entonces, para que sea espectacular la, pues, la experiencia. Que de eso se trata mucho lo que trata de darnos Usana, como el poder tocar y poder vivir experiencias distintas, que esas te las llevas, pues, para siempre, ¿no? Lo vivido, ni quién te lo quita. Y, bueno, aquí están un poco las bases. Entonces, el acompañante tiene que ser mayor de edad. El acompañante no puede ser otro distribuidor de Usana, a menos que sea un familiar directo. Entonces, esto es muy similar. Este segundo punto es igual a los elevates anteriores. Los vuelos y traslados no están incluidos. O sea, está incluido el hospedaje, los alimentos, todo lo que sea dentro de esa estancia. Para poder participar, es necesario registrarse en el hub a partir del 7 de enero. Entonces, es probable que ya desde ahorita ya se puedan registrar. No hay ningún problema, no más entran al hub y le dan en eventos y registrarse para el Elevate Riviera Maya. Ahora, los puntos de los clientes preferentes cuentan al 100%. Entonces, cuentan al 100% para el concurso. Se los van a tomar todo lo que compren sus clientes, se los van a tomar en cuenta hasta el tope de los 1000 puntos que habíamos platicado. Entonces, eso también muy similar al otro elevate que ya vivimos. Y el puntaje de órdenes devueltas o canceladas no contará para la sumatoria del concurso. Entonces, esto también es igual a lo anterior. Pues, es desde cuenta, si sumaste puntos porque alguien compró, pero lo devolvió, pues, mismos puntos que serán restados. Entonces, nada más hay que tomar eso en cuenta. Y, bueno, eso es lo primero que viene. Como yo creo que es como de lo más fuerte, hay que tratar de hacer mucho nuestras metas en cuanto a números, en cuanto a planes, enfocadas hacia el Elevate 3 para poder ganarnos muchos más del equipo ese viaje. Pero a la par tenemos o podemos sumar puntos para podernos ganar también este otro viaje. Este otro viaje se llama Viaje Detox, que también es de Usana. Y tenemos hasta el 5 de febrero. Este viaje es para las 10 distribuciones que más Help Packs, bueno, Total Packs y Resets muevan, van en los periodos de calificación. Entonces, algo importante es que cada que hagamos una venta de un Total Pack o de un Reset, tenemos que reportar la orden que se hizo a este correo que está aquí, que es usana.incentivos.usanainc.com. Ahora, tú vas a poder elegir, en este incentivo, vas a poder elegir si vas a Valle de Bravo o a Acapulco. Entonces, también va a ser un lugar muy padre. Usana siempre lo hace padrísimo y van a ver, este viaje vale mucho la pena. Todos los que se han ganado este incentivo que es de Viaje Detox, siempre han regresado fascinados y felices. Y para eso tenemos también la iniciativa por parte del equipo, en el cual estamos tratando de darle más movimiento a todo lo de la línea de alimentos. Entonces, tenemos esta propuesta de iniciar el programa de 28 días, que idealmente era empezarlo el día de hoy, 11 de enero. Y el chiste es poder encontrar nuevos clientes, ¿no? Igual, si todavía no encontraste clientes, pues todavía es buen momento para buscar en esta semana clientes y empezarlo quizá la próxima semana. Aquí podemos ver algunas propuestas que se hicieron por parte del equipo con precios y, bueno, también algunos paquetes, ¿no? Como el básico o el profesional. Entonces, el chiste es poder aprovecharlo. Ya el lunes pasado se platicó mucho al respecto. Pero, bueno, no quería dejarlo pasar porque esto va ligado a todo lo demás, ¿no? O sea, si hacemos, le echamos ganas a este paquete o más bien a este programa, lo que va a ocurrir es que podemos sumar puntos para el viaje DITOX y quizá nos lo podríamos llegar a ganar alguno de nosotros o podríamos sumar puntos para el viaje Elevate 3. Y para el viaje Elevate 3, pues se lo pueden ganar cuántas personas puedan. No está limitado a cuántos ganadores existan siempre y cuando cumplamos con el puntaje que nos están pidiendo para el concurso. Y, bueno, para esto, Usana también nos dio esta promoción que está padrísima. Si vendes dos total... Bueno, este paquete incluye dos total pack y te regalan dos omegas. Esta promoción va a estar del 9 al 22 de enero. Va a costar 3,198 pesos y te va a dar 100 puntos. Entonces, algo importante de esta es que aplica en órdenes iniciales. Entonces, puedes inscribir a un cliente con esta promoción y ya te generó 100 puntos. Y puedes también inscribir a un distribuidor quizá con dos de estas promociones y le están regalando, si son dos promociones, cuatro omegas, lo cual está buenísimo o lo podemos hacer para nosotros mismos y tener más productos si lo estamos vendiendo, pues es los puntos más aparte el dinero de esos ProCosas directamente va a ser ganancia para nosotros. No aplica en pedidos automáticos. Entonces, eso también es algo importante a considerarlo. No te van a hacer más descuento todavía del pedido automático. O sea, ya es el descuento por la promoción especial que está sacando Usana. Y no olvides reportar tu compra de la promoción para sumar dos Total Packs a lo de tu viaje Detox, ¿no? De la promoción que está haciendo Usana para ese viaje. Entonces, si también colocamos muchas de estas promociones, eso nos va a ayudar también a sumar puntos para el Évate 3 y para el viaje Detox. Entonces, es como matar varios pájaros de un tiro. Nada más, por eso hay que tener claras las reglas, las fechas y en base a eso podemos ir avanzando con nuestro plan y tener un plan semanal con el cual podamos avanzar. Para Usana también saco este bono que se llama Bono Conecta y idealmente es para poder generar más ingresos. Entonces, este Bono Conecta, el periodo de calificación es del 9 de enero, o sea, ya arrancó y hasta el 5 de marzo. Entonces, el 5 de marzo termina este Bono Conecta. Son ocho semanas justamente lo que va a durar y este Bono está bien padre. La verdad es que ahorita le van a ver y es, si acumula 600 puntos en volumen de compra en una semana, digamos, esta semana, ustedes inscriben nuevos distribuidores y clientes que la suma de ellos es 600 puntos, nos van a dar este Bono Conecta. Así es como nos lo podemos ganar este famoso Bono Conecta. Ahora, los distribuidores algo importante es que se tienen que inscribir con 200 puntos para que sumen para lo de los 600 y los clientes tienen que inscribirse al menos con 100 puntos para que sumen dentro de estos 600 puntos que nos están pidiendo para poder sacar este Bono Conecta. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir si lo logramos? Nos van a dar una bonificación de mil pesos. Entonces, digamos que tenemos la oportunidad de que cada semana que logremos esto que les acabo de contar, nos van a poder pagar mil pesos directo por haberlo logrado. Entonces, si nos ponemos las pilas, cada 600 puntos que estemos generando es casi el doble de lo que les dije que necesitamos para lo de el viaje de Lévate. Si lo estamos haciendo, aparte de que nos estamos empezando a acercar muchísimo al viaje de Lévate 3, vamos a estar ganando mil pesos cada semana adicionales a lo que sean nuestras bonificaciones por estarlo haciendo. Y otra cosa es no queda ahí, sino que de esas personas con las cuales calificamos, ya sean clientes o socios con las cuales calificamos para el bono Conecta, si hacen su primer pedido automático alguno o todos ellos, pero digamos por cada uno que haga su pedido automático, nos van a dar 250 pesos. Estos 250 pesos nos los van a pagar siempre y cuando el pedido automático del distribuidor sea de 200 puntos y el pedido automático del cliente sea de 100 puntos. Entonces, eso es algo importante y si hacen el primer pedido automático nos pagan los 250 pesos, pero si adicional hacen su segundo pedido automático, nos van a pagar 500 pesos por ese segundo pedido automático. Entonces, digamos que nos van a haber pagado los mil, luego 250 por cada uno de ellos y luego 500 por cada uno de ellos que haga el segundo pedido automático. Ahora, algo importante aquí que nada más hay que tomar en cuenta es que si no logran hacer el primer pedido automático ya queda descartado el poder hacer el segundo pedido automático para que nos den este bono conecta. O sea, claro que pueden hacer su pedido automático el segundo si no hicieron el primero, pero ya no nos van a dar este bono conecta si no lo hicieron consecutivo. Entonces, nada más tomarlo en cuenta, pero estamos hablando de un chorro de dinero adicional que nos está dando Usana por ponernos las pilas y por arrancar el año pues con todo. Entonces, aquí está un poco lo de las reglas que les comentaba. Para los órdenes iniciales de distribuidores deben ser mínimo de 200 puntos de volumen de compra para que puedan contar en el acumulado de los 600 puntos de volumen de compra. Para las órdenes iniciales de clientes preferentes deben ser mínimo de 100 puntos de volumen de compra para que puedan contar en el acumulado de los 600 puntos. También ya se los había comentado. El primero y el segundo pedido automático de nuevos distribuidores debe ser mínimo de 200 puntos de volumen de compra para aplicar para el bono. Entonces, bueno, aquí eso también ya se los había comentado y el primero y segundo pedido automático de clientes preferentes debe ser mínimo de 100 puntos de volumen de compra para aplicar al bono. También se los había comentado. Y si el distribuidor o cliente preferente no paga su primer pedido automático el patrocinador no podrá ganar el bono del segundo pedido automático. Entonces, también era lo que les decía tiene que ser consecutivo el primer pedido automático realizarlo y luego el segundo también para desbloquear los dos bonos. Ya no podemos sacar el segundo sino sacamos el primero. Y pasando a otro tema también Usana este año va a darnos las agendas usanísticas están muy padres este año va a ser diferente la agenda 2021 va a tener un costo de 200 pesos que la verdad es nada más un costo de recuperación pero va a estar a partir del 18 de enero disponible y solo por llamada telefónica. Entonces, no podemos pedirla por internet a partir del 18 de enero podemos hablar a Usana al call center y ahí podemos solicitar nuestra agenda los que los que la querramos los que todavía no tengamos una agenda podemos pedirla o los que ya tengamos una y aparte quedamos la de Usana que tiene muchas metas ajustadas hacia cosas particulares de Usana pues vale la pena el conseguirla ¿no? Entonces, para que lo tomen también en cuenta y tenemos otro evento que también va a ser digital entonces va a ser el Summit del Bienestar Latam de Latinoamérica 2021 básicamente es México y Colombia y el mercado latino de Estados Unidos entonces para esto va a ser importante que también ya lo pongan en su agenda es un evento gratuito pase el sábado 30 de enero a las 10 de la mañana tiempo de la Ciudad de México y van a estar el doctor Diego Arenas la doctora Hania González la doctora Rocío Núñez y Eduardo Mojica ¿va? Entonces vamos a tener a estas personas y con este evento podemos sacarle mucho provecho quizá para clientes que ya tenemos o potenciales clientes o incluso también para socios para aprender más acerca del producto y del bienestar ¿va? Entonces anótenlo también en su agenda esto es algo importante va a estar muy bueno ese evento y algo relevante ¿va? que es esto prácticamente lo último que tenemos en la noche y es el Usana Conecta 2021 que es la celebración nacional que este año pues ya se anunció que no va a ser en persona va a ser la primera ocasión en la cual la celebración nacional no es en persona va a ser digital y algo importante es que la transmisión va a ser en vivo teóricamente va a ser similar al evento que tuvimos el año a finales del año pasado el Digital Fest entonces va a ser va a ser algo muy parecido que va a estar muy bien hecho es un concepto totalmente nuevo el contenido va a quedar bueno va a ser en vivo pero aparte va a quedar grabado para que lo podamos ver on demand lo podamos ver fuera de ese momento específico en vivo y va a haber también algunos premios y va a haber algunas recompensas ahora va a estar va a empezar a estar va a ser para que lo tengan en su agenda el evento va a ser el 12 y 13 de marzo entonces también para que ya lo podamos ir anotando y podamos apartar esas fechas va a haber dos tipos de boletos el general y el VIP el general va a ser la transmisión los talleres y el contenido va a costar 550 pesos lo cual la verdad es que está súper accesible desde la comodidad de nuestro hogar lo vamos a poder ver y el VIP nos va a incluir algunas cosas adicionales cuesta un poquito más 200 pesos más cuesta 7.50 y va a ser la transmisión los talleres nos van a dar adicional un kit interactivo nos van a dar acceso a algunas actividades y va a haber algunos premios especiales para los que que se van a rifar y se van a poder ganar en estos concursos interactivos a través de el boleto VIP entonces también eso fue algo importante lo que nos dijeron que hay que tomarlo en cuenta para ver cuál cuál compramos la verdad yo creo que vale la pena el VIP para tener acceso a un poco más de cosas y tener el kit interactivo y por qué no igual ganarnos algunos premios y estar todos más involucrados en el evento ¿no? ¿y qué otra cosa? bueno va a lucir algo así nos dicen que va va a lucir algo parecido a esto en el cual vamos a tener cuatro opciones distintas la primera opción va a ser el Usana Leadership que ese básicamente van a ser cuestiones enfocadas hacia cómo poder desarrollar el negocio cómo poder crecer nuestras habilidades nuestra información y cómo poder tener más habilidades para poder crecer el negocio ¿no? luego va a estar el Runaway que ese va a ser más enfocado a la parte de de CELAVIT va a estar enfocado también va a haber una pasarela de CELAVIT y va a estar algunos lanzamientos ¿no? va a haber información de última mano muchas cosas que han estado trabajando en Usana y va a haber esos lanzamientos nos los van a contar ahí ahí vamos a poder descubrir qué cosas nuevas vienen en cuanto a producto y quizá pues ya salgan en México a partir de esa fecha y lo podamos ya empezar a comprar y vamos a tener también oradores externos entonces dicen que va a haber más de tres oradores externos lo cual suena bastante bien pero bueno vamos a tener algunos oradores externos que también Usana suele traer excelentes oradores externos y busca muy minuciosamente a qué oradores trae por ejemplo en una de las celebraciones trajeron a este Javid y estuvo padrísima su ponencia han traído a Darren Hardy y han traído a muchísimos oradores externos que valen mucho la pena Daniel Marote que estuvo el año pasado buenísimo entonces de ahí también tenemos una plataforma para estar unos días ya conectados para poder aprender cosas nuevas para poder emocionarnos por lanzamientos y para poder seguir como creciendo nuestro negocio ¿no? poderlo reimpulsar y bueno pues básicamente eso es la información que tengo para ustedes este día entonces básicamente lo que les quería decir o lo que es más importante es que tratemos de poner las fechas y tratemos de armar un bosquejo de cómo va nuestro primer semestre del año de aquí hasta julio que acaba lo de el Elevate 3 el 2 de julio entonces tenemos que tratar de tener algo muy armado para que cada semana esté pasando lo que nosotros querramos que pase y tener ese plan pues muy específico ¿no? para que no se nos escapen cosas y si lo hacemos de manera muy intencional cada semana tenemos la oportunidad de ganarnos pues no solo el Elevate 3 sino también podemos apostarle a ganar el Viaje Detox y también está el Leadership el perdón el de Jamaica ¿no? entonces también esa es otra opción tenemos tres premios que podríamos llegar a ganar si nos ponemos las pilas y lo organizamos todo bien y ponemos el trabajo podrían llegar a ocurrir ¿va? entonces pues bueno les deseo una linda noche por favor anótenlo y bueno cualquier duda que tengan igual seguimos en el grupo de Watts al pendiente y vamos afinando también cosas y también a los que se les vayan ocurriendo algunas ideas o cuestiones nuevas que estén empezando a aplicar pues también hay que compartirlas para entre todos pues tratar de sacar unas mejores prácticas ¿va? pues bueno les deseo una linda noche a todos y pues bueno por mi parte sería todo perdón